Música Me llamo Ángel Quispe Callichura Mi accidente ha sido cuando yo era un hombre borracho En la borrachera me pasó el accidente Pero mi pelvis estaba rota en cuatro Mi cabeza en cuatro De todo esto he subido arriba En el cielo Y en el cielo me dijeron unos angelitos Usted no es su día Subí con un camino ancho Pero me volvieron a bajar por un camino delgado Y el ángel me dice ¿Dónde están los libros? El libro trajo un alto Y en el libro dijo No es tu día Tienen que volver a bajarlo Me bajaron en el ángel Y el ángel me dijo No mire atrás Mire adelante Y el camino hacía angostito para mí Entonces desde ese momento reaccioné Dijo Bueno ¿Dónde estoy metido? He bebido cuatro días En los cuatro días Dijo no es nada para mí Pero el señor es grande Decía ya no hay Dios para mí Voy al ayuno No me escucha Hasta otros hermanos Mis hijos me decían Mami en vano vas a tu ayuno ¿Dónde está tu Dios? Me decía Y yo seguía yendo Yo sé que Dios hay en mí Yo sé que Dios me va a escuchar Decía Yo iba desde Cinecacique Es ahí Hasta aquí he llegado también Es la nueva iglesia Y cuando golpean el colegio Vivimos Y ahí golpean Ahí Volpean Anda hijo A ver quién está golpeando Mi hijo estaba trabajando Porque le botaron Porque mucho tomaba De lunes a domingo tomaba No tenía nada Ni feriado Nada era para él Él decía Yo soy ateo Yo voy a tomar Yo trabajo Con mi sudor En vos ¿Vos me das plata? Y así me decía Y ahí Y a mi hijo salió Y le dijo ¿Qué pasó? Tu papá se toma Accidente Yo grité al cielo Señor No puede ser Dije Señor Préstamelo Todavía Tú me has dado Papá Le decía Y ahí le había dicho El médico No hijo No tengas este Vos ya Alista nomás tu cajón Tu papá No tienes remedio Ya está muerto No señor No va a alistar el cajón Que el diablo Va a alistar el cajón Decía yo Y dos semanas Estaba En la intensiva Y de ahí ya Recuperó Y dijeron A los médicos ¿Qué ha pasado? Este es un milagro Decían todavía Los médicos Tenía que morirse Dios Dije Gracias papá No he ido En más desayuno Gracias Decía Gracias papá Y ahí me decía Todavía el médico Después que salí La encuesta En cama común Y decía Tu marido Va a andar cojo Como está Soto de la pelvis No va a andar cojo El diablo Va a andar cojo Decía yo Tenía fe Y de ahí Cuatro años Estaba botado En la cama Cuatro años No podía Ni donde comer Pero Dios Así mismo Me ha dado Esos cuatro años Me ayudaron Gracias señor Esto es la gloria Decía Y mi esposo Ya Una vez Estaba durmiendo Así Ya estaba andando Yo como Marta Yo Que no quería creer Cuando ya De veras Siempre ya andó Porque estaba Soto Su pelvis En cuarzo Le han puesto Un clavo Ahí en las rodillas Metí un clavo Estaba Eso me ayudó De toda forma Digo Gracias señor Digo por eso Por nada Yo esa vez todavía Cuando le pasa accidente Dios no hay para mí Decía mentira Del diablo Es esto Más me voy a agasar Como agasapata Me voy a agasar De Dios Decía Esto es la gloria De Dios Quien decía Que no hay Dios Para mí Me decía Ahí está Mira Anda curanderos Tu marido Está amasado En la cola Del peso Así la han amasado Que en la cola Del peso Decía Así me quería Mandar a curanderos Dios Me lo va a cambiar Totalmente Señor Si me ha dado Una oportunidad Esa oportunidad No es para echar a perder Como ella Como decía Bien mis amigos Mis amigos Vamos a beber Dios Rotundamente Es rechazado No No Ustedes han dicho Que sabía beber Bebía Antes bebía Como ahora no No Ahora ya no Gracias a Dios Si me ha dado Una oportunidad No es para echar a perder Esa oportunidad Es volver a delante Si Dios hizo Con mi familia También puede hacer Con ustedes Su familia Bendiciones a todos Milagros Pueden suceder Un saludo No es para echar a perder No es para echar a perder No es para echar a perder